7.38 amigos, continuamos con mucho más de Primeros Noticias, es momento de tener una amena conversación porque si usted quiere erradicar el estrés de su vida, mejorar su salud física, mental, emocional pues esta entrevista usted tiene que estar allí al pendiente con lápiz y papel para que pueda tomar apuntes quiero darle la bienvenida a Luna Borges quien es cobalística además que también es músico bienvenida a Primeros Noticias Gracias Ángel, feliz de estar aquí para la comunidad venezolana y hablar de esto que es de suma importancia ahora que es el bienestar emocional, mental, físico y espiritual Además que viene llegando de México, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya llevas acá en el país? ¿Cuánto vas a durar? Voy a cumplir un mes, estoy feliz de estar aquí en mi casa, en mi tierra, contenta de poder compartir con la comunidad venezolana todo lo que he aprendido en las tierras mexicanas, un país súper místico, súper espiritual y Venezuela me ha abierto las puertas para compartirlo Luna, ¿cuál es ese tabú que existe cuando mencionamos terapia? Voy a consulta, quiero ir a un terapeuta, ¿por qué crees que haya ese tabú? Yo siento que es más en Latinoamérica que en Europa porque en Europa es un poco más frecuente tener a un profesional de la salud emocional que te pueda acompañar en el proceso de vida pero aquí en Latinoamérica es tan complejo y se ve tan de forma extraña que alguien exista terapia Es que desafortunadamente en el lado occidental del planeta, llamemos que no son nuestras tierras se malinformó sobre el proceso de ir a terapias y se aplicaba solamente para aquellas personas que decían que estaban locos Es un término mal aplicado, de hecho hay malos diagnósticos y se dice que ir a terapia es solamente para aquel que está loco y que está fuera de sus cabales Desafortunadamente eso es un mito y me gustaría aprovechar la pantalla para decir que todo el mundo debe ir a terapia incluyéndome, yo como terapeuta doy terapias y también recibo terapias porque es muy imprudente hacerse egoicamente el concepto de porque soy terapeuta yo no necesito ayuda o porque yo estoy bien y manejo ciertos conceptos no necesito el acompañamiento de otros Así como vamos al médico, vamos al especialista en el deporte, al fisioterapeuta, al quiropráctico también debemos ir a terapia, también debemos tomar el acompañamiento de otra persona para nosotros saber y encontrar esas respuestas al camino que nosotros estamos buscando en pro de nuestro bienestar Una opinión muy personal, ¿sientes que se ha avanzado un poco con este tema acá en Latinoamérica? Afortunadamente la pandemia abrió muchas puertas para que las personas se dieran cuenta que necesitamos el acompañamiento de especialistas en esas preguntas, en esos cuestionamientos que nos pasan en el día a día que no sabemos cómo resolver y yo le doy una bendición a esa pandemia, muchas veces lo vemos desde el lado negativo por todas las consecuencias negativas que ella trajo pero también nos invitó a ir hacia adentro, también nos invitó a hacernos preguntas a cuestionarnos de qué nos está pasando y qué nos puede ayudar Bueno, el reloj biológico está en curso y mientras mayor responsabilidad vamos adquiriendo en la vida y vamos creciendo, hay algo que aparece más latente que nunca y es el estrés es también el desgaste físico, ese desgaste emocional por tantas vivencias que uno va acumulando en el desarrollo de nuestras vidas vas a ofrecer una clase magistral y quiero que me hables específicamente de esto las herramientas que vas a brindar y los métodos para que todas esas personas que deseen asistir a esta clase magistral puedan combatir este enemigo silencioso que es el estrés y las enfermedades mentales y emocionales Este va a ser el 20 de agosto, este domingo en la sede de Bienestar aquí en Caracas, en Bellomonte ¿Qué vamos a brindar? La experiencia se llama Soul Yoga ¿Por qué Soul Yoga? Porque normalmente hemos estado muy pendiente del físico, de nuestra existencia como cuerpo físico pero nos olvidamos de los otros componentes de nosotros como seres humanos que son la mente, las emociones, la energía y el cuerpo espiritual Permíteme en la pantalla decir que nosotros no solamente somos el vehículo físico, somos todo esto que acabo de mencionar y en esta experiencia al 20 vas a poder integrar todas las herramientas a través del yoga, la meditación, el reiki que son terapias energéticas, ejercicios e integración para que tú puedas aprender que no solamente eres el cuerpo físico y lo que te pasa en la cabeza, también son tus emociones, también es tu energía, también es entender el entorno que te acompaña Esta experiencia va a ser en colectivo, cuando trabajamos en grupo la experiencia es mucho más fructífera porque tu proceso me ayuda a mí, el mi proceso te ayuda a ti y hacemos un compendio de energías colectivas para crecer, para sanar y para mejorar Luna, según tú, ¿qué beneficios trae todo este tipo de prácticas que nos está mencionando? La yoga, la meditación, el reiki, ¿qué aporta a los individuos que se exponen a estas prácticas? En principio dejar de lado el estrés, dejar de lado la ansiedad, son enfermedades muy constantes Hoy en día constantemente todos estamos sufriendo de estrés porque la sociedad nos invita a correr, a correr, a correr y además el proceso de la inmediatez que nos brindan las redes sociales también nos hace querer estar en marcha constantemente entonces vamos a calmarnos, vamos a buscar un estado de paz, vamos a tratar de aprender a respirar que es lo primero que se nos olvida, van a haber ejercicios de respiración que te van a ayudar a poder contener esa ansiedad a trabajarla, a mantenerte en pie y sobre todo a tratar la presencia que normalmente nosotros estamos desatentos de todo lo que pasa y no practicamos la observación no practicamos al estar presente, al estar escuchando, al estar viendo, al estar haciendo cualquier tipo de actividades vamos a reducir los niveles de estrés, vamos a trabajar nuestra presión arterial vamos a mejorar nuestro sistema biológico y por supuesto la interrelación con otras personas Luna, sabes que estamos en la generación de la inmediatez, queremos todo para ya o sea queremos practicar o ir a la clase magistral y salir completamente diferente que yo no voy a dudar que no se pueda, pero esto es un proceso continuo ¿Cómo podemos orientar a las personas para que sepan que esto no es varita mágica que solamente van a brindar herramientas para facilitar y que puedan llevar el estrés de un punto de vista diferente y que es una práctica diaria? Eso es muy importante y es bueno que lo toques porque normalmente nosotros queremos remedios inmediatos una efectividad para ya, esto es un proceso continuo así como es mantener tu cuerpo físico con una disciplina así como es aprender un idioma o una nueva religión o una nueva práctica un nuevo conocimiento, todo tiene que ser progresivo, es un hábito que vas a ir desarrollando a medida que vas poniendo en práctica consecutivamente todo lo que estás haciendo va a mejorar tu calidad de vida, va a mejorar tu sistema de vida, va a mejorar la relación que tú tienes con los demás Las personas que meditan, ¿cómo es su comportamiento social? Quiero que también les digas esos beneficios que tiene socialmente una persona que hace de eso que estás mencionando de centrarse, de meditar, de poder estar concentrado en su ser para poder hacer actividades productivas Me encanta eso porque la meditación a lo largo de Occidente se ha visto como una práctica de solamente sentarnos en la pose de yoga, de mudra, con los dedos así y los ojos cerrados Yo pensé que era eso también Entonces no, la meditación es toda, la meditación nos ayuda a por supuesto tener mayor enfoque en nuestras actividades del día a día, en nuestro trabajo, a reaccionar de manera distinta a los embates que nos presenta la vida constantemente Cuando practicamos meditación normalmente nosotros podemos entrar en un estado de no reactividad ante los procesos negativos y desenvolvernos con mayor eficacia poder tomar mejores decisiones a la hora de actuar Incluso tratar de estar bien con nosotros mismos que es lo que casi nunca pasa Nosotros rechazamos lo que nos pasa constantemente Rechazamos la incomodidad, rechazamos la vulnerabilidad, nuestras emociones y la meditación nos ayuda a abrir ese campo de posibilidades internas y darnos cuenta que nosotros somos seres maravillosos y que estamos a la orden del día para todos los demás Wow, entonces una persona que no medite, ¿cómo son esos días? ¿Un poco turbios? ¿O lo ve de forma diferente? Por lo general a nivel de social, el rush, el estrés es una batalla constante Si tú te das por lo menos 5 minutos o un minuto de práctica meditativa durante cierto tiempo en el día vas a notar los beneficios de manera inmediata Luna, sabes que estás hablando de todas estas herramientas que has adquirido y que bueno, agradeces a México por brindarte o permitirte caminar por este andar ¿La música todavía sigue siendo parte de ti? Totalmente, la música seguirá siendo mi llave que abre todas las puertas en todas partes Yo donde me paro digo que soy músico Afortunadamente desde los 10 años toco el violonchelo y eso no Tú cuando llegas a mi consultorio lo primero que haces cuando abres la puerta es ver el chelo Te iba a decir eso, el día de la clase magistral quizás te vamos a ver tocando algo o no, vamos enfocado nada más en esas herramientas No lo voy a poder tocar porque el chelo es un instrumento muy grande entonces no me lo pude traer pero sí, cualquier oportunidad que tengan online o de manera presencial en las próximas cosas que haga aquí en Venezuela van a poder gozar de esto Sí, porque pasa cita también online, presencial, bueno, con esta clase magistral por favor, recuérdale a Venezuela las coordenadas, hora, fecha para que estén allí atentos y puedan asistir, por favor, y puedan potenciar esa salud física y mental Esto va a ser el 20 de agosto en la sede Bien.Star, así lo pueden conseguir en Instagram y vamos a estar desde las 10 de la mañana, ya saben, yoga, meditación, reiki, ejercicios de integración y respiración Luna, un placer para mí conocerte, un placer para nosotros tenerte acá en compañía de todo el equipo de Primeros Noticias nosotros tenemos que marcar una breve pausa lastimosamente, amigos pero al regreso quiero comentarles que estaré conversando con dos jóvenes talento venezolano pero eso será luego de la pausa, ya venimos